Dimas Díaz Ramos, ex agente ministerial de Sinaloa, fue identificado como el hombre que fue localizado en Cobijado, durante la mañana de este jueves, 7 de noviembre, afuera del panteón del poblado El Carizalejo, ubicado al oriente de Culiacán. Tras el reporte registrado cerca de las 7.30 horas de este jueves, donde se mencionaba que había un hombre fallecido por la carretera a San Alona, en el poblado del Carizalejo, esta noche, el CEMEFO, confirmó que se trata de Díaz Ramos, también conocido con los apodos de El Delta o el Dimas de 51 años de edad, y quien presuntamente tenía su domicilio en el campo El 10. Este hombre perteneció a la policía ministerial del estado de Sinaloa por seis años. Según los datos, ingresó a la corporación en 1995 y se desempeñó como investigador en la unidad de robo de vehículos. Seis años después, en el 2001, causó baja voluntaria de la corporación. Según los archivos periodísticos, en agosto de 2009, el exagente fue detenido junto con cuatro sujetos más en la sindicatura de Costa Rica, donde el gobierno federal lo presentó y acusó de planear una agresión en contra del expresidente Felipe Calderón. La ahora extinta policía federal informó que Díaz Ramos supuestamente participaría en una agresión en contra de Calderón, pero que lo habían descubierto y detenido. El presunto atentado era planeado en represalia por los golpes que el gobierno federal había asestado al cártel de Sinaloa tras la detención de miembros de esta estructura, y tras el aseguramiento de casi 30 millones de dólares en septiembre de 2008. Tras su detención, el Dimas fue internado en el Centro Social de Readaptación Social Número 1, el Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, donde se desconoce cuando volvió a recobrar su libertad. ¡Gracias!